Buenas noches a todos, vamos a comenzar con este webcast cuyo título es el cálculo del máximo permisivo por cargas transversales y bueno para hacer unas aplicaciones prácticas como es el SOWACAM. Bueno, justamente una de las problemáticas con las cuales nos enfrentamos cuando nosotros desarrollamos proyectos de líneas eléctricas, hablamos de líneas de redes aéreas, justamente es verificar que las cargas a las cuales están sometidas las estructuras no superen la capacidad del postre, que en este caso es quien va a asumir o finalmente es la que soporta todo eso. Lo que debemos garantizar es que su capacidad mecánica esté dentro de los límites a los cuales fueron diseñados. Y en este caso nosotros vamos a hacer justamente por ejemplo, cuando tenemos una distribución de un proyecto en una red aérea, justamente tenemos que verificar esa capacidad mecánica. Nos vamos a enfocar principalmente a las cargas transversales, en este caso quien la origina es el viento o la presión del viento. Entonces, ¿cómo es que nosotros verificamos esa capacidad mecánica? Para ello hacemos uso del concepto del vano viento. Las cargas transversales están relacionadas justamente con el vano viento. Entonces, el vano viento, en este caso, bueno, son prestaciones, prestaciones mecánicas, como son el vano viento, el vano de peso y el vano horizontal o vano adelante. Una forma de desarrollar proyectos es justamente determinar las capacidades máximas por tipo de estructuras, ¿no? Hablamos en cualquier configuración. Entonces, uno debe justamente calcular estas prestaciones máximas, ¿no? Normalmente se hace antes del proyecto, ¿no? Y estas prestaciones pues se tienen que calcular por proyecto porque no son valores constantes que aplicarían para cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque justamente depende de las condiciones ambientales, ¿no? Si hablamos de cargas transversales, si estamos hablando del viento, de la presión del viento o la presión del viento, el viento pues no es igual en cualquier lugar, ¿no? Varía. El viento ejerce presión sobre la instalación, en este caso sobre el conductor y los conductores pues nosotros utilizamos diferentes tipos de conductores, ¿no? Hablamos de las dimensiones geométricas sobre diferentes secciones o diámetros, ¿no? Al igual que los postes, ¿no? Entonces, para el caso del camber, consideramos el programa calcula el cálculo mecánico estructural para el caso de postes cuyos límites de carga de trabajo o su carga de rotura ya está definido, ¿no? Hablamos de postes de concreto o postes de madera, incluso los TRGB, ¿no? Las reforzadas con fibra de víctima, ¿no? Entonces, hay que calcular justamente estas prestaciones máximas, ¿no? Y luego conocemos la distribución en nuestro perfil de acuerdo a nuestras condiciones y criterios generales de la línea, de la ubicación de la línea, verificar que no superen, pues, tenemos el límite máximo, ¿no? Es una forma de desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, en una estructura en la cual hay conductores, siempre va a haber una concentración de carga, ¿no? Hablamos de las cargas transversales, ¿no? En este caso, en la dirección perpendicular al eje de la línea. Hablamos de cargas longitudinales, en este caso, en el mismo eje de la línea, y de las cargas verticales, ¿no? Entonces, esta es una concentración de cargas que se va a presentar en cada conductor o cada cable. Recuerden que podemos, este, nosotros diseñar una línea, pues, ya sea de circuito para transmitir energía, incluso puede haber cable de guarda, fibra óptico o cable neutro, ¿no? Entonces, en cada uno de esos cables va a haber una concentración de cargas. El tema de hoy es el análisis por carga transversal. Entonces, ¿quién es, quién origina carga transversal a la instalación? Principalmente, el viento, la presión del viento. Esta fuerza del viento, justamente, va a originar una carga transversal en el tanto, en los conductores, en el mismo poste o el soporte, en los aisladores, en la cruceta y demás elementos. Y todas estas cargas, originadas por causa de la presión del viento, se transmiten al soporte, principalmente al poste, porque es el poste que, finalmente, va a tener que soportar esta carga, ¿no? Y nuestro objetivo es determinar una fuerza resultante en punta, de tal forma que esta fuerza, pues, no provoque el colapso o la rotura del poste, ¿no? En el eje transversal, estamos hablando en el eje perpendicular de la línea, ¿no? En el número de 90 grados. Esto es lo que tenemos que verificar. Si hablamos de tu estructura, el poste es un link de carga de trabajo, carga de rotura, ya se tiene, ya se conoce, ¿no? Está ya definido por el fabricante, el proveedor. Esto es lo que nosotros vamos a determinar. Hay un concepto de lo que es el vano viento, ¿no? El vano viento, nosotros, cuando lo hacemos en la distribución, ya sabemos que, por teoría, es la semisuma de los vanos adyacentes a una estructura. En este caso, por ejemplo, para esta estructura, estoy señalando, su vano viento vendría a ser vano hacia atrás más vano hacia adelante entre dos. Este es por concepto. Entonces, el vano viento, tanto, todas las prestaciones, tanto del vano viento, vano peso, vano hacia atrás, sus unidades, es en multitud, ¿no? Normalmente lo trabajamos en medios. Entonces, ¿qué es lo que podríamos identificar de esta fórmula? La verdad es que esta estructura lo que va a soportar es el efecto de la presión del viento en la mitad de los conductores de ambos vanos. Va a haber una presión del viento en esta parte y una presión del viento en esta sección. Bueno, en esta, bueno, en las tres fases, ¿no? El número de cables que tenga. Y todas estas cargas se van a transmitir a esta estructura central. Bueno, y la otra parte, bueno, es para la siguiente estructura, ¿no? Este es como concepto o interpretación de lo que es el vano viento. El vano viento en la distribución. ¿Ya? Este es, de hecho, esto es lo que ustedes obtienen siempre cuando hacen su distribución. Como dicen, el vano viento es simplemente la significación de los vanos adyacentes. Pero nuestro objetivo es determinar la capacidad máxima del vano viento. O sea, ¿cuánto es el máximo vano viento por tipo de estructura? Ese es nuestro objetivo de hoy. ¿Cuánto o cómo es que se calcula el máximo vano viento? Entonces, bueno, habíamos mencionado que las cargas transversales la origina principalmente es viento. La presión del viento, tanto los conductores, los aisladores, en el mismo poste, incluso en la cruceta. Ahora, si la estructura trabaja en ángulo, o sea, si nosotros estamos así en una vista de planta. Acá hay una proyección de planta y acá hay un ángulo. Entonces, va a haber una tensión o una componente transversal debido a la tensión de los conductores. Y bueno, si uno lo descompone la bisectriz, esta tensión resultante de la bisectriz también va a tener que ser considerada como carga transversal. Entonces, va a haber una componente debido a la tensión de los conductores, siempre y cuando la estructura trabaje en ángulo. Para alineamiento, pues esa componente debería ser cero en el eje transversal. Entonces, ¿cómo es que determinamos cada uno de estos componentes? Vamos primero con las cargas transversales debido a la tensión de los conductores. Bueno, la fórmula básicamente es la fuerza transversal debido a la tensión de los conductores es simplemente dos veces el tiro horizontal por el seno de alfa medio. Alfa debería ser el ángulo de la división. El T su H es el tiro horizontal. El tiro horizontal máximo en el vano. Esta es la imagen, ¿no? Por ejemplo, esto es justamente una estructura. Vano hacia atrás, vano hacia adelante. Vano uno, vano dos. Aquí va a haber una componente debido a la fuerza del viento en cada vano. Pero aquí hay una tensión en ambos vanos. La componente que nos interesa es en la bisectriz. O sea, habría que descomponer ambas tensiones. Y obtenemos esta resultante en la bisectriz que se va a adicionar con la fuerza resultante debido a la acuación del viento. Y aquí va a tener una fuerza resultante total. Entonces, ¿qué pasaría si alfa es cero? Si alfa es cero, el ángulo de desviación, entonces esto sería en alineamiento. Al ser alineamiento, entonces no habría una componente en transversal debido a la tensión del viento. Esa componente sería cero. Entonces, solamente se va a presentar cuando trabaja en la bisectriz. La otra componente es debido a la presión del viento sobre los conductores. Entonces, hablamos de una fuerza, fuerza del viento. Recuerden que la fórmula de fuerza es presión por área, el área expuesta. La presión, como hablamos de fuerza del viento sobre los conductores, entonces hablamos de la presión del viento. Aquí va a ser la presión del viento. Presión del viento. Y el área expuesta vendría a ser, pues, el área del conductor. Nosotros consideramos una longitud del conductor de esta forma. Aquí sería el diámetro. El diámetro del conductor. Y esto vendría a ser la longitud del vano. En este caso, del vano, vano viento. Es el área expuesta. Simplemente, por fines de cálculo, consideramos una sección de triangulantes. El vano viento, longitud del vano, por el diámetro de los conductores. Es el área expuesta. Y por un factor de corrección, que es el coseno de alfa medios. Alfa medios, en este caso, alfa vendría a ser justamente el mismo ángulo de depresión. Bueno, en este caso, sobre mil, porque el diámetro lo trabajamos en milímetros. De esta forma, ustedes pueden obtener la fuerza del viento sobre los conductores. Y sobre los aisladores, pues, aplicaríamos una fórmula similar. En este caso, fuerza del viento sobre los aisladores. Tendría a ser la presión que vendría a ser lo mismo, ¿no? La misma presión que recibía por el viento, presión del viento. Y el área expuesta, hablamos de la longitud de la cadena de aisladores por el diámetro mayor de la aisladora. Ahora, como los aisladores no tienen una forma regular, le aplicamos un factor de corrección. Que se conoce también como el coeficiente aerodinámico de los aisladores. Típicamente, 1.25. Bueno, y sobre mí, ¿por qué los diámetros también los manejamos en unidades de milímetros? Pues, de esta forma, ustedes obtienen tanto la tensión del viento, la tensión de los conductores, la fuerza del viento sobre el conductor, sobre los aisladores. Nos faltaría la presión del viento sobre el post. Ok. Y bueno, aplicamos la misma metodología, ¿no? Entonces, el área, fuerza vendría a ser igual, fuerza del viento sobre el post, presión del viento, por el área expuesta. En este caso, el área expuesta, ¿no? Sería, no la longitud total del post, sino la altura libre. ¿Por qué? Tenemos que considerar una altura de empotramiento, ¿no? Va a haber una longitud del post en el cual va a estar enterrado. Entonces, nosotros necesitamos la longitud del post libre, o la longitud del post expuesta. Sería la altura libre. Y el área expuesta, nosotros lo calculamos, en este caso, para fines de cálculo, considerando como una sección trapezoidal, ¿no? El área simplemente es semisuma de los diámetros, tanto en la suma como en la base, entre dos, por la altura natural. Así que, en este caso, pueden utilizar el cálculo de la respuesta, y obtendrían la fuerza del viento sobre el postre, ¿no? El punto de aplicación de la fuerza del viento sobre el postre, lo pueden considerar en el centro de gravedad del postre, alianza de determinar justamente ese punto, ¿no? O esa altura, ¿no? Y con esto ya tendríamos estas componentes, ¿no? Las tres, cuatro primeras. Entonces, se podría también hallar la presión del viento sobre la cruzeta, utilizando la misma metodología, pero entienden que también el área de la respuesta, si uno considera una dirección perpendicular, pues, un área bastante, no muy significativa, ¿no? Y quizás, dentro de los cálculos, pues, no va a influir tanto, pero se podría determinar. Y, bueno, esta es la terminología o la limitatura de las fórmulas para el Fácil. Y una vez que ustedes obtengan todas estas componentes, hablamos de la fuerza del viento sobre el conductor, en este caso en el punto de engrafe, sobre los aisladores, sobre el mismo postre, y debido a la tensión de los conductores. Todas estas cargas, cargas transversales, la idea es determinar una fuerza representativa o equivalente a todas ellas. Y para ello, lo que hacemos es determinar la fuerza resultante en punto. Lo que se trabaja es con la fuerza resultante en punto, ¿no? Que en sí es FRP, ¿no? En este caso. Fuerza resultante por carga transversal. Entonces, ¿cómo es que yo termino? Como ya determiné la fuerza del viento sobre los conductores, debido a la tensión sobre los conductores, sobre los aisladores, sobre el mismo postre, lo que se hace es calcularlo por momento, ¿no? El momento producido por todas estas cargas transversales debe ser equivalente a la fuerza resultante en punto. De esta forma ustedes obtienen, pues, la fuerza resultante en punto, que es la que yo necesito, pues, justamente para evaluar el límite de operación de cada postre. Obviamente que esto no lo hablamos en la punta, ¿no? Exactamente en la punta, es a una distancia, ¿no? Algunas normas consideran, por ejemplo, desde los 10 a 20 centímetros para ciertas longitudes de postre, ¿no? Por ejemplo, hasta los 15 metros, ¿no? Y postres mayores a esa longitud, ya hablamos de 60 centímetros o dos pies. O en tal caso, los proveedores o fabricantes de los soportes, pues, también te especifican a qué altura o distancia de la cima la debes evaluar, ¿no? Pero más o menos a muchas distancias típicas. Entonces, una vez que hemos obtenido... Bueno, aquí nos resulta si las fórmulas están normalizadas, ¿no? Va a depender, porque, por ejemplo, estas fórmulas que yo estoy mostrando, son... fórmulas que se han obtenido, pues, justamente debido a un cálculo mecánico, ¿no? De hecho, todo esto es un cálculo mecánico, ¿no? Para el caso de la de Gehr, norma peruana, ellos también presentan estas fórmulas similares, ¿no? De hecho, son iguales, ¿no? Entonces, para el caso de la de Gehr, se puede decir que están normadas, ¿no? Pero se aplicaría de la misma forma para... Bueno, al menos para postes de distribución o redes de distribución, ¿no? Niñas primarias o postes cuyo límite de carga de trabajo ya están conocidos. De hecho, es... Se aplica de la misma forma para cualquier tipo de poste. Poste o soporte. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido esta fuerza resultante en punta, Entonces, ¿cómo es que garantizamos su límite de operación? El dato que nosotros tenemos es la carga de rotura, ¿ya? La carga de rotura es un dato ya definido, ¿ya? Que depende del tipo de soporte, en este caso del material, ¿no? Si hablamos de madera, eh... El concreto, hormigón, o los perros. Este dato ya está definido. Es un dato que nosotros ya tenemos de fabricante. La carga de rotura y la fuerza resultante en punta es la que nosotros hemos obtenido por el cálculo. Entonces, la idea es que si nosotros utilizamos el método genérico, o modelo genérico, Si hablamos de factores de seguridad, lo que debemos hacer es garantizar que esta relación entre la carga de rotura y la fuerza resultante por carga transversal sea mayor o igual que el factor de seguridad. ¿Ya? Esto es lo que debemos garantizar. ¿Cuándo trabajamos con el modelo genérico? Aquí en Perú trabajamos típicamente con un factor de seguridad de dos, ¿ya? Por ejemplo, eh... Si mi poste, hablamos de un poste de concreto, eh... Cuyo límite de carga de rotura. El fabricante, pues, me especifica que es de 600 kilogramos fuerza. ¿No? Hablamos de la carga de rotura. Entonces, la carga de trabajo máximo que yo, eh... O la estructura debería trabajar sin que tenga problemas, vendría a ser 300, ¿no? Esto vendría a ser la carga de trabajo. Lo que estamos considerando es un factor de seguridad de dos. Ese es el límite. El límite vendría a ser 300 kilogramos. En otros países, por ejemplo, para el caso de Colombia, ellos son un poco más estrictos, ¿no? Ellos trabajan con un factor de seguridad de 2.5. Si hablamos de 2.5, entonces, el límite de trabajo... Si yo trabajo con poste de 600, algo mucho le puedo aplicar una carga de 240 kilogramos fuerza. Es que no. Es... Es estricto, así. Es calcio. Esto es cuando trabajamos con modelo genérico, con factores de seguridad. Algunos utilizan factores de sobrecarga y factores de resistencia. Bien. Si ustedes utilizan este modelo, lo que hay que hacer es... A la carga de rotura, que es el dato, que significa por el factor de resistencia, que depende del material, ¿no? Esos son valores que están normados en el código, ¿no? Factores de resistencia. Y este producto debe ser mayor o igual que la fuerza resultante por carga transversal, pero aplicándole factores de sobrecarga, ¿no? Esta es la relación que nosotros debemos verificar si utilizamos este modelo. Factores de sobrecarga y factores de resistencia. Ahora, para hacer una analogía con el modelo genérico, lo que hacemos es, pues, este producto, o este término, estas fuerzas resultantes transversal mayoradas, lo pasamos a dividir, y es como si trabajáramos con factores de seguridad. Pero ya, bueno, aquí ya consideramos que está aplicado a factores de resistencia y factores de sobrecarga, ¿no? Es como trabajar con un factor de seguridad. Pues cualquiera de estas formas ustedes pueden utilizar, y en este caso el programa que vamos a utilizar, pues, trabaja con cualquiera de estos. Y acá lo que estamos es verificando la rotura, en este caso por carga transversal, en el eje perpendicular al eje de la línea. De hecho, en el código, para el caso del Perú, en el Código Nacional de Eléctricos y Ministros de 2011, en la tabla 2.53.1, ustedes van a encontrar justamente los factores de sobrecarga para el grado de construcción B y el grado de construcción C, ¿no? Es lo que se utiliza para el diseño, grado B o grado C, ¿no? Tanto para cargas transversales, longitudinales y verticales, ¿no? En este caso, sería por cargas transversales, ¿no? Los factores de sobrecarga. Y hay otra tabla en cuanto a lo que se indican los factores de resistencia, por el tipo de material. Y bueno, esto es lo que vamos a verificar, ¿no? La carga máxima o el vano viento máximo en el cual va a trabajar mi estructura. Ahora, a ver, aquí me preguntan, ¿cómo es que yo determino la presión del viento? Claro, la presión del viento, claro, en las fórmulas habíamos mencionado que depende de la tensión horizontal, del ángulo de flexión, o el ángulo toporodático, o el ángulo de vista de planta, ¿no? Pero también hay una presión del viento, ¿no? El viento también hay que determinarlo. La fórmula general para calcular la presión del viento es una constante por la velocidad del viento en cuadrado, ¿bien? Esta constante calculada para una velocidad de kilómetros por hora es de 0.0048. Es un valor típico, está entre 0.0042 a 0.48. Para una densidad de aire de 1.225 kilogramos metros cuadrados, ¿no? Es un valor de hecho bastante típico, ¿no? Bueno, pues con esto ustedes pueden calcular la presión del viento, y esta presión del viento es en kilogramos metros cuadrados, ¿no? Es un modelo genérico. En el código suministro nacional eléctrico suministro 2011, presenta una fórmula similar, ¿no? Que es la presión del viento que depende de una constante por la velocidad del viento, o sea, cuadrado. Ahora, esta constante K, para el caso de Perú, va a depender de la ubicación de la línea, o sea, de la altitud en este caso, ¿no? Es mil metros sobre el nivel del mar, entonces la constante que se aplica es 0.613, y alturas mayores a este, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, es 0.455, ¿no? Entonces, básicamente esta constante K depende de la altitud. Estas constantes están calculadas, están definidas para una velocidad del viento en metros por segundo. En este caso, si ustedes calculan con estas unidades, la presión del viento que ustedes van a obtener es en newton por metro. Ahora, pues si ustedes quieren aplicarle un factor de corrección de unidades, simplemente de kilogramos a newton y de kilogramos hora a metros por segundo, sería multiplicar este factor, ¿no? Que es 0.007865, ¿no? Este es el factor de corrección de unidades que aplicarían a cada factor, ¿no? Por ejemplo, de 0.1613 por el factor de corrección me da 0.0048. O sea, para alturas menores a 3.000 metros, el factor K es prácticamente el modelo genérico. Y alturas mayores a 3.000 ya es un factor K menor, ¿no? De esta forma ustedes pueden obtener la constante, perdón, la presión del viento, ¿no? Ok. Bastante simple. De hecho, el programa calcula con las dos opciones, ¿no? El ángulo que estoy haciendo referencia, este ángulo alfa, es el ángulo de desviación, o sea, el ángulo vista de planta, ¿no? Entonces, si yo veo la proyección inicial, cuántas que giran, este ángulo alfa. Este es el ángulo de desviación, ¿no? El ángulo topográfico, si uno lo ve en vista de planta, es el ángulo alfa. Entonces, vamos a la aplicación práctica, ¿ya? Ya tenemos... El mencionarles que estas fórmulas se aplican para cualquier modelo de estructura, ya sea estructura de suspensión, ¿no? Estructura tipo angular, tipo retención o tipo terminal, ¿no? Entonces, todas estas fórmulas que hemos mostrado, aplican para cualquier modelo de estructura. Ok. Bueno, este es el programa El Cangler. Es un software de ingeniería especializado justamente para el cálculo mecánico de estructura, ¿no? De líneas y redes eléctricas en general, ¿no? El cual, pues, tiene una base de datos generales en las cuales uno puede cargar la información, ¿no? Principalmente de la estructura, ¿no? Hablamos del armado, o sea, de la geometría de los conductores, o de la disposición gemétrica de los conductores, o de los cables en general. Aquí uno puede definir justamente los armados, los diferentes tipos de armados. El tipo de soportes, hablamos de poste o de soporte, ¿no? Que puede ser poste de madera, de concreto, o los postes, los TRF, ¿no? Fidra y vidrio. Y los tipos de conductores, hablamos de los cables en general, ¿no? Ya sean de fases independientes, que es la que usualmente modelamos, ¿no? Fases independientes con conductores desnudos. Pueden ser también redes con conductores tipo autoimportante o preensamblado, ¿no? Podemos modelar ese tipo de conductores, o redes compactas o redes ecológicas, ¿no? Son típicos en algunos lugares, en el caso de Colombia. En Brasil también manejan ese tipo de redes. Y, bueno, cables de fibra óptica, ¿no? Pues maneja una serie de bases de datos y, bueno, hay una base de datos tabla del caso del cable de acero. Que nosotros lo utilizamos para el caso de los tensores o los templetes o las retenidas, ¿no? O las riendas, ¿no? Algunos lo conocen como viento, ¿no? Son estos elementos que nosotros ponemos a la estructura cuando, según el cálculo, vemos que por sí solas no soportan las cargas calculadas, ¿no? Estas fuerzas resultantes. Para ello le colocamos retenida, ¿no? En algunos países utilizan retenida, ¿no? Con esta retenida habría que ver el tipo de retenida, ¿no? La retenida, pues estos cables de retenida también tienen una carga de rotura. En otros países, por ejemplo, no utilizan retenida, ¿no? Simplemente trabajan con postes autosoportados. En este caso, pues tendrían que usar un poste de mayor carga de rotura, ¿no? O de trabajo, en tal caso. Aquí en configuración, nosotros justamente podemos definir los factores de seguridad, ¿no? Habíamos mencionado que si trabajamos con un modelo genérico, modelo genérico, modelo genérico, hablamos de un factor de seguridad. Entonces, este factor de seguridad, aquí lo podemos definir. Típicamente, para el caso del Perú, dos, ¿no? Si fuese distinto, un otro valor, ustedes lo pueden evitar. Un otro valor para otros factores de seguridad distinto, ¿no? Entonces, hablamos de factores de seguridad para análisis por carga transversal o longitudinal. Factor de compresión, factor de seguridad por compresión, F para cargas verticales y, bueno, otro tipo de análisis como son el caso de cálculo y la torsión. Nuestro... Para el objetivo de hoy, solamente sería el factor de seguridad por carga transversal o longitudinal. Principalmente transversal. La que nos interesa. 1, 2, 2. Si nuestra estructura, según nuestro cálculo, vemos que no soporta esas cargas, le vamos a poner retenidas, ¿no? Ahora, estas retenidas, o tensores, hacen un ángulo. El ángulo del cable con el eje del posto, alfa. Ese ángulo, acá lo definimos, ¿no? Va a depender también de ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, para postes de red de distribución, estos ángulos típicamente están entre 30 y 45 grados. Un valor típico es 37. Para la línea de su transmisión, forma que trabajan, pues, ángulos de 45 grados. Un ángulo mayor. Y, bueno, también vamos a evaluar el factor de seguridad del cable de retenida. Básicamente, pues... Habíamos mencionado que la fuerza en punta es a cierta altura, ¿no? De la cima. No es específicamente en la misma cima. Esa distancia se puede definir en estos dos campos. Tanto para postes de madera, o para cualquier otro tipo de poste. Bueno, en nuestro caso, como vamos a simular postes de 12, 13 metros. Los valores típicos están entre 15, 10 y 20 centímetros, ¿no? Aquí 0.15 metros para el caso de poste de concreto. Y la altura de la aplicación de la retenida hace referencia a H2, ¿no? De la cima a qué distancia se ancla la retenida y el poste, ¿no? Ese valor lo pueden definir aquí. Que va a variar también por tipo de poste, ¿no? Y, bueno, hay una serie de parámetros que se pueden definir, pero son para otro tipo de cálculo. Y en cálculos varios, vean que aquí está justamente el cálculo de la presión del viento. Según el modelo genérico, el cual utiliza un factor K constante, independientemente de la altura del proyecto. O según el modelo del código, según la altitud. En este caso, si trabajamos con el modelo del código, habría que definir la altura aquí en la primera columna o pestaña cuál es la altitud del proyecto. La altitud del proyecto. No podemos utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Y la altura de empotramiento o la altura al cual va enterrado, la longitud enterrada del poste, se define en esta sección. Típicamente lo trabajamos en la décima parte de la altura total, más un valor, en este caso si hablamos de postes que van con cimentación, 60 centímetros. En algunos otros países lo trabajan con cimentación. En algunos otros países lo trabajan con cimentación. Si hablamos del poste de madera, en el caso solamente no llega a cimentación, simplemente la décima parte. Si es directamente enterrado, la décima parte más 60 centímetros. Con cimentación, cero. Solamente la décima parte. Y bueno, parámetros generales de la longitud del aislador. Si hablamos del aislador tipo pin, volvedor rígido. Entonces, el peso del aislador, el diámetro, diámetro mayor, y el coeficiente habitante es 1.25. Por ejemplo, podríamos definir esta forma. Y con esto ya podríamos ver un cálculo. Un cálculo, en este caso por carga transversal vamos a tener el máximo vano viento. Les voy a definir aquí bases independientes. Una estructura trifásica con poste concreto con conductores de bases independientes. Y en la hipótesis del máximo viento. Claro, aquí en configuración hay una opción en la cual ustedes pueden definir las condiciones ambientales. Aquí por carga transversal, recuerden que depende del máximo del viento. Y aquí está definido 94 kilómetros por año. De hecho, este valor uno lo puede editar. Voy a trabajar con ese valor. Voy a trabajar primero con un poste de suspensión de allinamiento. Un poste de 12 metros con una carga de trabajo de 200 kilogramos. Y con un conductor, por ejemplo, de triple C-35. Voy a modificar esta estructura. Ya está. Máximo viento de triple C-35. Y bueno, el cable de retenida lo voy a trabajar con una de 3.000 kilogramos de carga de botulón. Disposición de la retenida en tipo inclinado, como se muestra aquí. Entonces, voy aquí al cálculo. Cálculo del máximo viento. Vean que aquí está toda la configuración de hecho. El mismo poste. Los 200, el armado de suspensión. Y la hipótesis del máximo viento. Este análisis lo hacemos en máximo viento. Pongo el modelo genérico. O sea, los factores de seguridad definidos como 2. Si le pongo recalcular. Vean que lo que está haciendo el programa es determinarme el máximo vano viento. Para estas condiciones. El vano viento depende del tipo de poste. Del tipo de armado. La velocidad del viento. El tipo de conductor. Dependido de varios parámetros. Y bueno, para estas condiciones. El máximo vano viento es 170 metros. Aquí justamente antes. El programa hace justamente todos estos cálculos que habíamos mostrado. O sea, considera el tiro horizontal máximo. Hace una iteración para un rango de vanos. Por ejemplo, a partir de 50 metros. El tiro horizontal es uno de los cálculos mecánicos de conductores. Para las hipótesis definidas. Y con ese conductor definido. Calcula la fuerza debido a la tensión. A la carga transversal. Calcula el momento debido al viento sobre el poste. El momento debido al desintelido de cargas. Y este es el momento resultante neto. El momento resultante neto. Y con este momento resultante neto. Como ya tenemos el dato de la altura de aplicación. La fuerza en punta. Podemos calcular justamente la fuerza en punta. Entonces, para vanos de 50 metros. La fuerza en punta calculada es 94.2 kilogramos fuerza. Entonces, según nuestra fórmula es. La carga de ruptura entre la fuerza resultante. Debe ser mayor igual que el factor de seguridad. Hacemos una verificación simple. Aquí. Nuestra carga de ruptura es 400 kilogramos. Entre la fuerza en punta. Que es 94.2. Y me da un valor de 4.24. Este es el factor de seguridad calculado. El requerido del mínimo es 2. Entonces, cumple. Ya que es mayor igual que el requerido. Cumple con su factor. Sí. El factor de seguridad. Y así va. Verificando. De acuerdo a la longitud de vanos. Por ejemplo. Para vanos de 100 metros. En una fuerza de 136. Y el factor de seguridad ya va disminuyendo. Y cuando es que corta. O interrumpe la iteración. Pues justamente cuando llega al límite. Entonces, en este valor. Por ejemplo. Aquí. Bueno. Es 2. Pero debe ser un valor redondeado. Debe ser 1.90. Entonces. El límite. Con el cual ya cumple con el factor seguridad. Por factor límite. Para 170 metros. Y es por eso que aquí indica. Que su máximo vano viento. Es para 170 metros. Para esta condición. Ok. Pero estamos hablando. Pues de. Un poste. En alineamiento perfecto. Es en ángulo cero. Que pasaría. Si esto trabaja un ángulo. Porque. Recuerden que las estructuras de suspensión. Eh. Pueden trabajar en alineamiento. Y para ángulos pequeños. ¿No? Por ejemplo. A 2 grados. ¿No? Ángulo de 2 grados. Recálculo. Entonces. Como hay una componente. Debida a la tensión de los conductores. Este. Este valor va a aumentar. Y va. A verse reflejado en la fuerza en punta. ¿No? Y entonces. Pues. Capacidad de máximo de aumento. Se va reduciendo. ¿No? Si aumenta el ángulo. Se va reduciendo. ¿Qué pasa? Si aumenta el viento. Trabajando. Trabajando en alineamiento perfecto. Ya no a 94. Sino a 100 kilómetros por hora. Igual. Vean que depende de muchos factores. Los cortes. Y bueno. Aquí hay una consulta sobre el caso de los cortes metálicos octogonales. Con cimentación. Eh. Bueno. Para el caso de la cimentación. No estamos hablando del tema de la cimentación. Pero es decir. La evaluación mecánica. Para el caso del poste. ¿No? Recuerden que. Usualmente los postes metálicos. Eh. Se podría hacer una. Verificación. Pero con el de electricidad. Con el árbol de carga. Porque. Los postes metálicos. En sí. Eh. Se fabrican. Para cierto requerimiento. ¿No? Al igual que las estructuras de cimentación. De hecho es. Se puede decir que es como. Es al revés. Yo hago mi distribución. Y sobre esta distribución. Defino mi límite. Máximo. ¿No? Y bueno. El fabricante pues te determina. Te fabrica pues un poste. Para que trabaje en esa condición. Eh. Me indica que no se ve la presentación. Me confirma que no se está viendo. Es un. El nombre de. De internet. Si se puede visualizar. Si se puede visualizar. Ingeniero. En la red de. De participar. Bueno entonces. Con el modelo genérico. Vean que. Yo puedo determinar. La prestación máxima. Por carga transversal. Para cualquier condición. Esta es una estructura. En alineamiento. Ya. Si fuese del tipo angular. Un tipo A. ¿No? Me voy a recalcular. Para la misma condición inicial. Eh. Me está dando. 170 metros. Que es el valor inicial. Del PS. Post. Suspensión. ¿Por qué? Porque este. Este armado. Para los que conocen. O. Han trabajado con este armado. Van a ver que. Tienen la misma disposición. Si uno lo ve. De. 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 De frente. ¿No? Pero aquí. No estoy considerando el ángulo. Este mínimo. Trabaja desde. 5 grados. Vean que su capacidad. Se baja. A 80 metros. Pero ese es el ángulo mínimo. ¿Qué pasaría si trabaja. 15 grados. Si. A 15 grados. Ya no trabaja. Claro. Por eso es que. A este tipo. De estructuras. Normalmente. Le ponemos. Pues estos. Tensores. O retenidas. Y aquí. Justamente. Es donde yo le pongo. El número de retenidas. O sea. Con este cálculo. También puedo determinar. El número. Mínimo. De retenidas. Por ejemplo. Aquí estaba con 0. ¿Qué pasa si. Con 0. 1. Y vuelvo a recalcular. Si es. Con una sola retenida. Puedo trabajar. Hasta. Vamos. De 450 metros. ¿No? Que es un humano. Pues bastante. ¿No? Eh. 30 grados. Es el ánimo. Máximo. Recomendado. 200 metros. ¿No? 510 metros. Y en este caso. El programa. Para que. Está evaluando. El poste. Y el poste. Por si. Solo. Pues. No va a cumplir. Que. Ya me. Indica. El número. De retenidas. Que yo. Me. Infinido. Calcula. La tensión. En el cable. De retenida. y en este caso también va a evaluar el factor de seguridad de la retenida que habíamos definido también como 2 y pues la retenida tiene un cable de rotura, una carga de rotura también, dependiendo del tipo de cable que vayamos utilizando y hace la misma relación, entonces carga de rotura entre la tensión de un cable retenida calcula el factor de seguridad calculado y en este caso siempre tiene que ser mayor que el requerido y la iteración se va a interrumpir hasta el valor límite una estructura, bueno, hay diferentes tipos de ángulos un terminal por ejemplo, PTH PTH son terminales, normalmente son ángulos 0 y bueno, para hacer un terminal pues me da una condición de 175 metros, no, 170 metros un T3-3 por ejemplo, que trabaja ángulos fuertes en alineamiento 220 metros, no, pero esta estructura pues trabaja de ángulos 60 hasta 90 grados, no, bueno puedo cambiar también la configuración del tipo de tensor, no, si va en la bisectriz si estoy haciendo un análisis por carga longitudinal, no, porque las retenidas van en el eje de la línea o si estoy haciendo un, haciendo para estructuras en terminales pero por carga longitudinal hay distintos modelos, no, hay distintos modelos de retenidas, no, en este caso sería este de aquí una retenida o una sola retenida por ejemplo solo trabaja hasta 60 metros bastante poco, no, con dos retenidas trabaja hasta 460 metros pero nuestro ángulo aquí máximo es 90 grados para que si yo necesito hacer vanos más grandes o considero una retenida de mayor carga de rotura o puedo considerar una retenida de mayor carga de rotura si es que yo necesito pues hacer vanos más grandes o puedo considerar un poste de mayor carga de rotura su capacidad pues va a aumentar de hecho cuando hicimos el análisis para el caso de la suspensión por ejemplo en el alineamiento a 0 grados nos daba, a ver, aquí era 12,200 12,200, 265 metros, no si estoy trabajando con 120 kilómetros por hora y hago bastante vanos, bastante cortes ya hablamos en una condición bastante ya extrema con ángulos de 3 grados o 55 metros normalmente las estructuras de suspensión pues no las ponemos retenidas porque si no pues tendríamos que colocar retenidas prácticamente a todas las estructuras ustedes en este caso pueden considerar quizás un poste de mayor carga de rotura y bueno su capacidad pues va a aumentar pues vean con el software ustedes pueden hacer cualquier modelamiento para cualquier tipo de estructura y verificar su capacidad mecánica por rotura ahora también se da el caso en el cual tenemos líneas existentes en el cual yo quiero colocarle una fibra óptica hay proyectos de ese tipo que ya tenemos redes existentes y bueno hay un requerimiento de colocar fibra óptica sobre estas instalaciones para ello ya me utilizo estas instalaciones existentes y lo que hay que hacer es una verificación mecánica de la estructura este poste va a soportar ese cable adicional porque recuerden que el proyecto se hizo pues para una condición en la cual no iba hasta fibra óptica ahora el problema no es tanto por el peso porque los postes tienen una capacidad de soportar grandes longitudes de vano peso usualmente no es el peso el mayor problema siempre se da por carga transversal por el viento por carga transversal tampoco no hay mucho problema porque si al final la estructura no cumple pues lo ponemos reteniendo pero por carga transversal al tener un cable adicional entonces la fuerza del viento sobre la estructura va a aumentar por ejemplo esta estructura que la estábamos analizando vamos a recordar primero ya primero aquí vamos a recordar el primer análisis para esta condición con 12 200 normalmente trabajamos con 12 200 y vano bien en alineamiento era 170 metros solamente en circuito simple ahora esta estructura la voy a modificar voy a modificar en la base de datos y le voy a agregar una fibra óptica en cual pues tiene una está a 2 metros de la cima vamos a ver igual espacios independientes es fácil máximo viento la estructura analizada 12 200 el conductor bueno aquí le voy a poner 7 ya 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 7 So we'll set things up. y 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 vean que su capacidad de 170 metros que habíamos calculado ahora se redujo a 110 metros probablemente si en nuestra línea o en nuestra distribución producimos consideramos vanos de 150 metros en promedio nosotros le colocamos la fibra óptica pero vamos a tener problemas o sea se podría presentar este escenario en la cual la estructura pues no no va a soportar su capacidad de máximo de evaluamiento se redujo a 100.000 metros es una de las aplicaciones que ustedes pueden ver con el programa evaluar mecánicamente la estructura porque tocando por peso solamente las estructuras no tienen por esto los postes tienen capacidad de soportar la longitud de peso bastante considerado bueno aquí otra consulta pero en caso de chile se debe considerar cable de guarda como se debe de cálculo claro es casi la misma procedimiento solo queda la estructura que yo voy a utilizar no aquí en las estructuras que ustedes van a modelar ya no sería ya no sería pues fibra óptica sino un cable de guarda o sea un cable o dos cables de guarda y bueno hay que definir en qué posición es para ese cable de guarda que 0.7 y bueno definir pues la posición del cable de guarda crear en la base de datos el tipo de cable de guarda ya sea el OPGW o IHS el cable de acero y bueno aquí ustedes se va a activar como ya hemos definido la nueva configuración se va a activar y ustedes definirá el nuevo cable y van a poder calcular de acuerdo a ser a esa disposición geométrica y obviamente que su capacidad va a ser menor en este caso ya pues o le ponen un poste de mayor carga de ruptura o o le ponen los tensores la aplicación sería la misma de hecho para el caso de Chile es cierto que había una norma una norma que nos que la hemos incluido para las nuevas previsiones que es el CEGEL el CEGEL para el caso de Chile ya tenemos esta información de hecho ya se cargó solamente para autorizarlo o incluso ustedes pueden modelar para el caso de poste de madera ustedes van a tener otras configuraciones para el caso de si ustedes quieren simular poste de madera vamos a ver aquí ya no concreto sino madera igual se hace el máximo movimiento poste de suspensión 12 metros casi 5D casi 6D con el mismo conductor claro claro clase 5D mayor carga las clases 6D tienen menor carga el detalle está que los postes de madera son más flexibles encima soporta mayor carga pues el poste se puede puede estar trabajando trabajando correctamente de hecho ya no ya no tiene una apariencia vertical sino una especie de faro inclinado todavía no se rompe por eso es una característica se flexiona esto de aquí entonces aparte de la de la verificación por carga de ruptura también podemos hacer análisis por reflexión activar esto de aquí y verificar su defección y en configuraciones aquí ustedes pueden definir el límite máximo de la defección por ejemplo para el caso de la madera 5% por ejemplo de hecho para el paso del poste de contacto se puede hacer la duración por defección entonces en esta condición vea que su capacidad ya se disminuye a 165 o sea por rotura trabaja para la van a estar pero por defección su capacidad diminuye hasta 165 ms y bueno aparte de la la verificación del factor de seguridad por rotura será de verificación por defección en este caso en este caso el valor se va a limitar en el en este caso por defección 178 bueno este es aplicación práctica de lo que es el análisis o de determinar el máximo vano por carga transversal aquí hay un comentario que nos hace el participante en Nelson para el caso de las telecomunicaciones es justamente lo que hicimos en la aplicación de la fibra óptica entonces el mayor problema es por carga transversal no sé si tengan alguna consulta adicional y bueno no sé si la consulta en tal caso si por ahí se presenta alguna consulta o algún requerimiento aquí tiene mi correo cuandacondori arroba abcingeniero.com ustedes me la pueden enviar yo esto le estoy contestando y pues es el primer consejo estaría pasando el mando a mi compañero Corina para que pueda finalizar esta sesión y bueno espero que ya se le haya sabrado gracias Javier y gracias a todos los asistentes así que como hemos estado pasando por el chat un link al cual se han podido estar registrando les damos si hay alguna persona que no se haya registrado y desearía de todas formas participar en el sorteo de una de las tres becas de cursos virtuales que estamos que vamos a sortear ahora pueden registrarse y las personas que se han registrado por favor quédense porque solo se les hará creadores de las personas que mientras hagamos el sorteo respondan que sigan presentes con ellas con ellas vamos a contar con el sorteo bueno no se están registrando más respuestas así que vamos a comenzar con el sorteo el día de hoy van a ser tres los ganadores así que proceda a compartir mi pantalla vamos a hacer el sorteo con las personas que han participado en el webcast anterior y este webcast procederemos a copiar los nombres de todos los participantes y bueno vamos a copiar los nombres acá la página para hacer el sorteo y de los 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 votos bueno en caso de que salga su nombre por favor comentar escribir en el chat que está presente para la le habilito otra vez entonces un momento vamos a habilitarlo listo puede inscribirse les doy un par de minutos por favor así que vamos a actualizar entonces los nombres de acá vamos a eliminar vamos a copiar los del webcast anterior los participantes así que si están presentes los del webcast ahora que se tiren sí 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 ya está habilitado ya pueden inscribirse así que ya están les están aceptando las respuestas les mando otra vez por el chat el link para que se registren así que mientras haga frío mejor para concluir con el webcast acuérdense son 3 los ganadores así que con presencia acuérdense que una vez salieron sus nombres a partir del día de mañana vamos a contactarnos a través del código que se ha proporcionado eh ingeniero eh acá le comparto el link para que pueda registrarse para participar del sorteo de una de las tres veces que estamos regalando por el mes de aniversario de ABC Ingenieros y bueno creo que están están todos listo eh para salvar el el las para poder salvar el 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 registro están todos listo eh está bien con entonces saludamos los participantes ah es que vamos a copiar no se preocupe ingeniero que ahorita vamos a copiar todos los nombres porque se actualiza automáticamente eh voy a voy a revisar si está su nombre para que mmm Oscar Galvez si aparece su nombre de ingeniero no se preocupe Oscar Galvez y Salazar Mateo y Salazar Mateo y Salazar Mateo parece que si es que no si es que no se han registrado a través del link no va a aparecer sus nombres ingenieros todos es con el link que se le está proporcionando para que puedan participar si son diferentes excel que se están manejando uno es de un webcast que se realizó el 11 de febrero y el otro es el día de hoy y de ambos webcast está realizando el sorteo para las tres becas a ver vamos a aperturar sí a ver vamos a mostrarles el día de hoy bueno eh tenemos a Solange tenis si se han registrado debe estar acá a través del link todo es a través del link si no han llenado el link no van a participar en el sorteo claro todo es el mismo link se les está enviando el mismo a todos bueno vamos a proceder con el sorteo el día de hoy así que mucha suerte a todos comenzamos con la información del primer webcast que se realizó y con el del día de hoy que estos son todos los participantes así que hay si ingeniero ya aparece así que copiamos sus nombres y bueno mucha suerte a todos vamos a comenzar son un total de 65 participantes entre el día de 11 del webcast del día 11 de febrero y del día de hoy 24 de febrero son los participantes y vamos a ver con las opciones sorteo tres becas son tres ganadores no va a haber suplentes en caso de que alguno de los tres que salgan no no se encuentre presente los que estén presentes ya ganaron automáticamente su beca y los que no vamos a hacer un nuevo sorteo hasta conseguir a los tres ganadores así que mucha suerte a todos y comencemos bueno tenemos a los tres primeros ganadores si están los tres presentes por favor eh confírmeme a través del chat muchas muchas felicidades Luisa Fernanda Luisa Fernanda muchas felicidades tenemos a la primera ganadora eh Cristian David eh Jorge eh el nombre parece que no coincide es Díaz Jorge Díaz su nombre está como Cristian David Díaz perdona ah está bien está bien eh de todas formas vamos a contactarlo a través de este nombre y por el chat no se preocupe entonces faltaría una persona más eh no no está la otra persona así que queda una beca una beca disponible y vamos a vamos a continuar con vamos a continuar con vamos a continuar con la última beca que está quedando aquí eh vamos a aplicar otra vez eh y y y ya si salen otra vez eh las mismas personas bueno perdón pero vamos a ir confundiendo ahora sí comenzamos con los del día 11 de febrero y ahora con los del día de hoy y bueno comencemos y sorteo vamos a comenzar 65 participantes nuevamente vamos a configurar las opciones solo va a haber un solo ganador sin suplente y si no aparece la persona continuamos hasta que salga la última beca y comenzamos en 2 1 joselito eras correa eh se encuentra en joselito felicidades joselitos ha sido acreedor de la tercera beca eh muchas gracias a todos los participantes espero que este webcast haya sido de su interés y les haya gustado eh a los a los ganadores se les va a contactar a partir del día de mañana para que puedan hacer elección de su de su certificado así es la suerte esto es todo al azar no 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 se está haciendo nada nada de eh no hay favoritismo así que eh gracias a todos los participantes y muchas gracias si eh estamos claro todo está en las perspectivas y se podrían regalar más más becas se haría pero de todas formas pueden aprovechar todos los webcasts que tenemos disponibles a través de nuestro canal de youtube están todos en en la charla técnica en la playlist charlas técnicas un saludo hasta guatemala muchas gracias a todos los participantes eh en caso de de no haber podido ganar algún tipo de de los premios que hemos dado el día de hoy eh comentarles que estamos estamos jajaja bueno igual no se no se preocupen en los próximos meses cada mes eh todos los webcasts de fines de mes se van a realizar diferentes sorteos pueden ser eh cursos eh becas de cursos de cursos virtuales o algún tipo de descuento para que puedan llevar los y eh algún curso o descuento en las licencias de licencias para los softwares jajaja hay que es si así que van a haber descuentos para licencias por ejemplo en estos momentos les estoy mostrando en caso de no haber ganado acá tienen una nueva oportunidad son las hay eh cursos online con los profesores en vivo eh el próximo a iniciarse es del software de la TECAT que inicia el 2 de marzo eh y el próximo a darse es del direct CAD que inicia el 21 de marzo cada curso online son de dos semanas son de dos semanas y tienen diferentes beneficios como eh 30 días de acceso al software y certificación por las horas aprendidas eh si quieren descuento para las licencias en suscripciones anuales mensuales por licencias perpetuas tenemos un 20% de descuento en cualquier otro software tanto el card del que hemos usado el día de hoy así como del delete CAD y direct CAD eh delete CAD en online claro el el curso online eh acá está eh tiene una inversión de 400 soles o de 100 dólares si se encuentra en otro país diferente a Perú eh inicia este 2 de marzo las las vacantes son muy limitadas son limitadas así que pueden aprovechar porque es una clase más personalizada para los asistentes eh inicia este 2 de marzo no se olviden eh eh si eh el claro cada curso eh tienen diferentes precios y tanto las licencias las licencias dependen del tiempo el cual ustedes desean adquirir tenemos suscripciones desde un mes dos meses tres meses seis meses o licencias anuales o licencias definitivas eh eh los cursos pueden verlos a través de de siguiente link que es www.abcingenieros.com diagonal tienda diagonal cursos eh acá pueden ver o pueden también eh si quieren hacer un poco más de oro en la adquisición de sus cursos virtuales pueden adquirir paquetes de cursos en los cuales eh aparte del descuento que es del curso normal hay otro descuento por adquirirlos en paquetes vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de hacerlo si se han registrado en 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 este para este sorteo vamos a tratar de con conversarlo a ver si se les da algún tipo de descuento adicional para que puedan adquirir los cursos ah claro pueden adquirir los cursos con un descuento adicional o hacerles una media beca vamos a conversarlo y si está si se logra vamos a hacerle llegar al corredo ya que los tenemos a todos ustedes y solo por estar presentes en el webcast les vamos a a tratar de dar este bellejizo bueno y ya para finalizar claro eh si se ha inscrito al al sorteo de hoy ya tenemos en nuestro sistema así que vamos a conversar bueno para los que están con ganas de nuevos sorteos les invito a seguirnos en nuestro en nuestro facebook vamos a estar compartiendo las nuevas fechas de los nuevos webcasts que se van a estar realizando a lo largo del año estar atentos porque como les mencioné van a ver sorteos y ya para al finalizar cada webcast de cada mes si han tenido más ganas de más cursos aprender más de los softwares tanto del camp del que hemos tratado el día de hoy así como del delete cat y direct cat pueden seguirnos a través de nuestro canal de youtube como aves ingenieros y visualizar la playlist charlas técnicas en la cual van a encontrar una variedad de vídeos así como el día de hoy donde estamos tocando diferentes temas así que están completamente fijados así mismo seguirnos en nuestro instagram en el caso que desean si desean más información acerca de la adquisición de los softwares o de los cursos virtuales online les dejo el código de informes así como los números de telegram y whatsapp para que puedan contactar muchas gracias a todos ustedes espero que les haya gustado el día de hoy y que tengan una bonita noche hasta luego